Oye, no sabes quien es, el chipote, que viene desde El Salvador, el nuevo talento de la Tierra. Dale, dale y no pares, bailalo pa' que te lo goces, y de la disco y hasta las calles, bailalo pa' que te lo goces. Síguelo, bailalo, síguelo, síguelo, bailalo, síguelo, bailalo, síguelo, síguelo, bailalo. Les invito que ya bailen a la pista, dale hasta abajo si tú estás lista, que yo vengo de mostrarles todo lo que llevo, porque yo estoy vuelto en la música de nuevo. Y esto va pa' todos los gatos y todas las gatas, y no se preocupe que pa' mi nadie es una rata, y voy a resistir a que la cosa está caliente. Dicen que tengo miedo pero yo sí soy valiente, bien, yo lo hago así, para que bailen así, todos, todos así, así, dale. Yo lo hago así, para que bailen así, todos, todos así, así, dale, dale, dale y no pares, bailalo pa' que te lo goces, y de la disco y hasta las calles, bailalo pa' que te lo goces. Van a gozar esta noche, síguelo, bailalo, síguelo, síguelo, bailalo, síguelo, bailalo, síguelo, bailalo. Metiéndole duro bien, bien para la calle, vamos todo el mundo con las manos en el aire, y bueno, yo la meto, bueno, me goza pa' que lo sienta, dice que es la misma cosa, aunque lo intentan. Ahora vamos a ver quién está ready, y ahora sí la cosa se va a poner bien heavy, tiene que estar listo de todo esto que es puro, y a mi hijo no se escapan, te lo juro. Yo lo hago así, para que bailen así, todos, todos, así, así, dale, yo lo hago así, para que bailen así, todos, todos, así, así, dale. Dale, 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 no pares, bailalo pa' que te lo goces, y de la disco y hasta las calles, bailalo pa' que te lo goces, van a gozar esta noche, síguelo, bailalo, síguelo, síguelo, bailalo, síguelo, bailalo. El nuevo talento llegó, para hacer música, pa' que lo gocen en donde sea, sabe quién soy, el chifote del salvador, arriba salvador, arriba salvador, arriba salvador, arriba todo latino, arriba todo latino, arriba todo latino del mundo. El chifote, que viene desde el salvador, oye, yo simplemente hago música, pa' que lo gocen, en la calle, o en la disco, o en cualquier lado donde desean, simplemente haciendo música, pa' que lo gocen. ¡Gracias!